Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué activa el herpes?, ¿Sí?, el herpes, el virus herpes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos una pregunta de una amiga que nos escribe en MetabolismoTV, usted también nos puede escribir. Me pone, ok, dice, me gustan mucho las almendras, nueces y avellanas, pero dicen que con esos frutos secos se activa el herpes. ¿Qué hago? ¿O acaso no es lo que lo activa? Ok, pues vamos a hablar esto del herpes para beneficio de todos los que nos están oyendo. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, ok, fíjense. Herpes es un virus, en el cuerpo humano hay cientos y cientos de virus distintos, de hecho el cuerpo humano está, tiene una comunidad interna que incluye virus, parásitos, hasta las mejores familias, hasta la gente de sangre azul los tiene, bacterias y hongos. O sea, todos los cuerpos humanos tienen una flora intestinal y las mujeres una flora vaginal y otras partes del cuerpo donde viven esos 4 tipos de organismos, ¿no?, virus, parásitos, bacterias, hongos, ¿no? Ok, ahora, la ciencia humana tiene soluciones para los hongos, se llaman fungicidas. En el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que estamos hablando de matar el hongo cándida, porque una de las causas del metabolismo lento es el hongo cándida, cuando una persona tiene el cuerpo bien lleno de hongo, pues tiene picores en la piel, sinusitis, migraña, cosas de esas raras, flujo vaginal, ardor al tener sexo y no baja de peso. Así que hay muchos tipos de antibióticos. De hecho los antibióticos están un poquito desgastados ya porque se han usado tanto que ya las bacterias son más o menos inteligentes y se han ido adaptando y ya algunas bacterias son inmunes a los antibióticos. Así que es un problema que está por ahí. Luego, muchas personas no saben, pero es la verdad que todo el mundo tiene parásitos. Hay huevitos, hay gusanitos, hay tipos de parásitos que viven dentro del cuerpo. Vienen en la fruta, vienen en la carne sin cocinar, vienen en distintas formas, pero están por ahí y viven dentro del cuerpo, ¿no? Y no hay nadie que no los tenga. En los tiempos de antes, por ejemplo en Puerto Rico acá, en los campos a la gente le daban una bebida que era como un pulgante que se llamaba salsosa o pasote, cada país tendrá sus nombres, ¿no? Y eso era sabiduría de los antepasados porque la gente botaba cosas y a veces salían cosas caminando, ¿ok? No caminando, rodando. ¡Jorge, no te rías! ¡Jorge! ¡Jorge, saluda! ¡No te rías! Ok, está bien. Si que Jorge se ríe de estas cosas, no se supone, ¿no? Pero los parásitos existen. I'm sorry, la verdad. Y entonces quiere decir que el ser humano tiene para manejar los hongos, tiene para bajar las bacterias, tiene para manejar los parásitos, pero tengo una noticia que darle si no se había dado cuenta. El ser humano todavía no tiene nada para manejar los virus. De hecho un virus, ¿verdad?, es 200 veces más pequeños, 200 veces más pequeños que las bacterias más pequeñas. Así que son chiquititos, ¿verdad? Y son algo así como eternos, los virus son como eternos. Por ejemplo en las momias allá de Tutankamen que la enterraron hace 15 mil años, una cosa así, pues encontraron en la momia unos virus que cuando entraron en contacto con la humedad y demás se activaron, o sea estuvieron 15 mil años esperando ahí en la momia y se activaron. O sea que los condenados no se mueren, no se mueren, son como eternos. Los virus son como cristales, tienen una forma cristalina, ¿no?, y no se mueren. Es una forma de vida que en cualquier momento es oportunista. Si se le presenta la oportunidad, él se activa. De hecho los virus son organismos parasíticos oportunistas. La ciencia moderna no tiene absolutamente nada para matar un virus, no hay nada. Por ejemplo una persona tiene síndrome de deficiencia inmunológica, lo que llaman HIV o AIDS en inglés y lo único que hay es medicamentos para ayudar a su sistema inmune a tratar de defenderse del virus. No hay nada como tal que realmente controle el virus. O sea que no hay soluciones para los virus. Hay soluciones para los parásitos, para las bacterias, para los hongos, pero no no hay soluciones para los virus. Entonces, herpes, ¿verdad?, es un virus que según estudios que se han hecho, más del 85% de la población del planeta tiene herpes en el cuerpo. Se sabe porque herpes crea como unos tipos de anticuerpos en el cuerpo y cuando se detectan esos anticuerpos se sabe que herpes está ahí, ¿no? Se sabe, y esto es interesante, que herpes reside principalmente en el cocci. El cocci es ese huesito que está a lo último de su espina dorsal, por ahí está la concentración máxima. Vive en otras partes del cuerpo, pero ese es como su hogar, ¿no?, es como el sitio favorito, ¿no? No me pregunte por qué, pero eso es lo que se ha investigado, ¿no? Entonces, herpes, como todo virus, es un oportunista, es un parásito oportunista. Oportunista quiere decir que tiene que esperar a que venga la situación correcta, el ambiente correcto para él manifestarse. Los virus están así como esperando a que el cuerpo se debilite para que en ese momento atacar. Si el cuerpo está fuerte y en buen estado y la persona está en buena salud y en buen estado de ánimo, el virus no se pega. Usted puede observar que una persona está pasando estrés, está pasando problemas y se enferma. La gente cuando está de vacaciones no se enferma. Digo, yo nunca he visto a alguien… Se enferma cuando regresan de vacaciones, que tiene que confrontar a la ex-exposa, a la ex-exposa, al jefe criticón y ese tipo de cosas, ¿no?, pero la gente realmente en vacaciones y sin estrés no se enferma. O sea que herpes y todos los virus dependen mucho de que el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo, esté debilitado. El cuerpo humano tiene un sistema inmune. El sistema inmune tiene varios componentes que sí combaten los virus, de hecho los matan. Lo único que puede matar un virus es el sistema inmune del cuerpo. La ciencia no tiene nada, las farmacéuticas no tienen nada, la medicina no tiene nada, pero el cuerpo humano sí los mata. Y los mata mataos, perdonando la redundancia, ¿no? El sistema inmune tiene glóbulos blancos, tiene macrófagos, tiene distintos armamentos y ejércitos y soldados que van y matan un virus, lo matan. O sea que a la hora de uno controlar un virus como herpes, uno tiene que pensar en ¿Qué yo puedo hacer para potenciar mi sistema inmune?, ¿Qué yo puedo hacer para no reducir mi sistema inmune para que entonces el cuerpo no se ponga débil, para que entonces el herpes no me moleste. ¿Qué pasa?, la amiga nos pregunta porque ha oído que las personas que comen almendras, nueces, semillas de ese tipo, pues le da herpes. Quiero que sepa que es verdad, pero es verdad por una razón específica. Todas las almendras, avellanas, nueces, son altas en una sustancia, en un aminoácido que se llama arginin. Perdónenme, yo en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish, ¿no?, mezclado. Se llama L-Arginin, arginina, ¿no? El aminoácido L-Arginin o arginina se ha visto que hace que los virus se reproduzcan. En otras palabras, algo tiene el arginin, hay 22 aminoácidos distintos, pero el arginin como tal, que es de muy alto contenido en las almendras, las avellanas, las nueces, ¿no?, tiene algo, un efecto reproductor que ayuda a la reproducción y regeneración y reproducción del herpes y de todos los virus, ¿no? O sea que una persona come muchas almendras, avellanas, nueces, ¿no?, pues está poniendo mucho arginin. Al tener mucho arginin, está creando todo un substrato rico, como si fuera abono, para abonar las plantas, que crea todo un ambiente donde los virus van a crecer y crecer y reproducir y regarse e invadir, ¿no? Así que básicamente sí es verdad. Ahora, es importante que la persona que está teniendo problemas con herpes sepa que tiene mucho que ver con su sistema nervioso, que generalmente pasa mucho con el sistema nervioso alterado. Véanse el capítulo número 199 de Metabolismo TV donde explica la diferencia entre pasivo y excitado y cuando hay algo que está uno comiendo que no va de acuerdo a su propio tipo de sistema nervioso y digamos alguien con sistema nervioso excitado, que es alguien, que es un sistema simpático dominante, comiendo carne roja, pues debilita el sistema inmune. Cuando debilita el sistema inmune, pues entonces va a tener herpes. O sea que algo está causando que el sistema inmune esté suprimido para que entonces usted tenga la infección con herpes. Esto se los comento pues porque la verdad siempre, siempre triunfa.